Mientras tanto, Laura, hay que hablar de la delincuencia. Ahorita le decía en San Victorino, por eso estaba saludando a los vecinos de ese comercio. Hay hurtos, ataques y hasta asesinatos de una banda que opera en esa zona. Este es el diario de los comerciantes, que crearon incluso unos frentes de seguridad y vigilancia, ¿no?, para hacerle frente. ¿Qué le comentaron los vecinos, los comerciantes, Nanis? Jonathan y televidentes, los comerciantes, los ciudadanos, los vecinos están cansados de esta situación. Una situación que viven a diario y que ya lleva bastante tiempo. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué tan seguro se sienten los ciudadanos que transitan por San Victorino? La verdad, nunca me he sentido seguro. Todo hay que estar es, mira para allá, mira para adelante. Sí. No sé, todo el tiempo ha sido, ya ha tenido varias experiencias acá. Hay que tener mucho cuidado y precaución porque de todas maneras existe personas que se apropian de la ajeno, le quieren robar a uno, usan la violencia. Mal, siempre con el miedo de que alguien pueda aparecer detrás mí o algo así, pero pues no hay que demostrar la inseguridad. El reto de los comerciantes es convertirse en un sector seguro, pero hasta el momento no ha sido posible. Los comerciantes de la zona de San Victorino están cansados de la delincuencia. Los delincuentes están tomando nuestro sector, están haciendo lo que quieran, disfrazados de vendedores ambulantes, disfrazados de puestos, bueno, de muchas cosas. Y sentimos que no estamos recibiendo el apoyo que necesitamos. Tenemos una bodega abajo en San Victorino, saliendo de la bodega veníamos con una caja de mercancía y fuimos interceptados por un par de personas, las cuales nos sacaron armas blancas y nos quitaron la caja de la mercancía. Cada día es diferente y hay un nuevo caso que atenta contra la integridad de los transeúntes y los comerciantes. En estos días se ve todo realmente, tú vas por la calle caminando con una cadena, te la rapan, la gente no dice nada, te cogen el bolso, te cogen el celular, te golpean en el piso si tú no te dejas robar, digamos que se ve todo. Y es que aparte de la delincuencia, esta situación también afecta las ventas de los establecimientos de comercio. La gente se le menciona nada más la dirección que es centro, entonces la gente le da mucha desconfianza, no le gusta venir y más de pronto, acá la gente mucha me pide, no, la caja aparte, el celular aparte, me lo tengo que esconder, acá es muy peligroso. Sí, es un poquito tedioso, digamos, estar saliendo con los celulares. Los comerciantes piden más rondas por parte de las autoridades y la unión del sector para combatir más de dos delitos en un mismo lugar. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.